Salud, jóvenes de cualquier edad y condición. Que la iluminación no es buena, no importa, no importa. Que me vais a gesticular, que me vais a hacer algo raro, tampoco importa. Es que hoy es un día especial. Hoy vais a poder ver algo que no ha visto prácticamente nadie. Ni cinco personas en el mundo han visto los compuestos de uranio que os voy a enseñar. Bien, pero antes de mostraros, hay que ponerse en contexto. El que gesticule hoy es porque de repente me he acordado de que tal día como hoy, aproximadamente hace 60 años, resulta que entrando en clases de física en la universidad, haciendo selectivo, entró el profesor que era muy bueno con el libro, lo tiró al aire y empezó a gritar ¡y se cae! Y golpeaba el libro contra la tarima, se agachaba, lo tiraba y se cae, y se cae. Bueno, la historia era que no sé, bueno, sí sé por qué lo hizo, porque éramos muchísimos en aquella clase, éramos unos 200 o cosas por el estilo. No había más que una clase, evidentemente, entonces, y quería llamar la atención de la gente, sobre todo los que andaban por ahí por las últimas filas, que estaban a su rollo y ni caso. Bueno, pues como me he acordado de esto, digo, pues venga, voy a gesticular hoy, aunque sea solo por recordar tiempos antiguos. Bien, decía que os iba a mostrar hoy algo que no ha visto prácticamente nadie. Bien, pero no se emocionéis demasiado, porque no es algo espectacular, espectacular, que no diga ¡Madre! ¡Hala! Pero vais a ver compuestos de uranio como Dios, que no ha visto nunca nadie. Y no un compuesto, ni dos, ni tres, ni seis, más de seis compuestos que no ha visto nadie. Pero antes de nada, hay que ponerse en contexto, o por lo menos quiero ponerme en contexto. Esto, fijaros, hace no 60, sino justamente 30 años, bueno, un pelín menos, porque fue en verano. En verano de hace 30 años, ¿verdad? Pues entonces decidí que quería hacer una estancia en París con el profesor de Frity King. Por cierto, si estuviera por aquí, que se habrá jubilado hace mil años, etcétera, gracias de paso, porque se portó conmigo maravillosamente bien. Fui a su laboratorio, su laboratorio estaba en Saclay. Saclay es el centro donde los franceses prepararon la bomba atómica, por los años 50, 60, y todo esto, ahora ya no. Cuando yo fui, ya no la preparaban allí. Pero bueno, toda la movida, digamos, de química del uranio, allí seguía persistiendo. Bien, pues yo me fui allí a trabajar en verano, y, bueno, un par de meses de verano, y, bueno, pues trabajé con moderación, porque justamente uno de los meses era un mes que se cierra, ¿verdad? Porque, pues, la gente se tomaba vacaciones prácticamente cerrado. Bueno, no de al todo, porque se podía trabajar por grupos. Pero, en fin, para no molestar mucho, yo aparecí un mes dur, muy poco, porque realmente no tenía ningún compromiso fuerte. Bueno, la cuestión es que yo fui a aprender algo de uranio. Y, por cierto, ¿eh? Por cierto, en ese laboratorio, el fritiquín no me exigió jamás guantes. No me exigió nada. Bueno, sí, había una cosa que era obligatoria, ¿eh? Era, aunque cogiera 100 miligramos de un compuesto de uranio, había que apuntar en el libro cuántos miligramos o qué cantidad cogía y dejarlo como muy clarito, de qué tarrito, el número de tarrito y todo el tiglado, y meter el tarrito en su sitio. Bueno, son cosas normales, ¿verdad? Bien, pues decía que entonces yo fui a aprender algo de uranio, y después, cuando me volví para Burgos, pues yo quise seguir con uranio. Yo estaba muy interesado entonces en el uranilo, porque andaba trabajando con el molibdenilo, o con el diosomolibdeno, queriendo, bueno, queriendo, ya había conseguido preparar algunos compuestos de diosomolibdeno desde medio acuoso, pero para después, o sea, que no tuvieran agua, para después poder trabajar en medio no acuoso. Bueno, esto es un poco para expertos, pero bien, la cuestión es que yo estaba muy interesado en uranio y continué en Burgos trabajando en compuestos de uranio cuando volví. Y como consecuencia de eso, pues conseguí alguna cosilla, alguna cosilla que me gustó. Y bueno, pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, fijaros, puse a punto un procedimiento de síntesis de un cloruro de uranilo. A ver, aquí está, aquí está, aquí. Bueno, el libro es este, este es el volumen 33 de Inorganic Synthesis, que se publicó el año 2002. O sea, fijaros, unos cuantos años después, ¿eh? Pero bueno, son cosas que pasan y demás, ¿eh? Bueno, pues en este libro, pues aquí tenemos, por ejemplo, el procedimiento. No sé si se verá o no se verá bien, porque me parece que es que aquí no se veía, porque va reflejado o algo por el estilo. Pero bueno, yo creo que sí que se puede ver el título, ¿verdad? Y el autor del artículo, creo que sí que se puede ver. Hay que empezar por aquí, por esta parte. Sí, el título y el autor del artículo, que soy yo, y debajo, pues quien lo, digamos, lo chequea, lo rehace para comprobar que todo esto es cierto. Que por cierto, pues fue esta señora, ¿eh? Carol Bors, justamente de LAN. LAN es Los Álamos Nacional Laboratoria Americano, evidentemente, ¿verdad? Bueno, pues lo chequearon allí y, bueno, les pareció muy bien, se publicó y tal, pero bueno, se publicó el año 2002 y yo calculo que lo mandaría como cuatro años antes. Pero bueno, esto es bastante normal. Bien, por cierto, que en el mismo momento, cuando alguien que trabajaba con microuráneo en burlos, pues le mandé rehacer eso. Voy a preparar algo parecido, muy parecido a microescala, que me gusta más, incluso, para el que está interesado en docencia, me gusta mucho más esto, ¿eh? Esto es, a ver si se puede ver, esto es el Journal of Chemical Education, ¿eh? Es el volumen 75 de noviembre de 1998 del Journal of Chemical Education y se titula Microescala de síntesis UO2Cl2 bisóxido de triferil fosfín, ¿eh? Bueno, este, digo que me parece mejor por una forma muy sencilla, porque si aquí, ¿verdad? Pues entonces, no solamente si el procedimiento, la discusión, la explicación de toda la historia, vamos, que me parece mucho más interesante que el otro que es muy seco, decir, bueno, esto se prepara así, 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 se comprueba y punto. Y no se discute nada. Aquí se discute con mucho cuidadito y me parece mucho mejor. Bueno, pero esto venía entonces al cuento de situarse en el contexto de por qué anda uno con los compuestos de uranio. Y ahora viene la parte importante, es, ¿dónde están los compuestos de uranio que nos vas a enseñar? ¿Que nos estás engañando? Que no, que no se engaño, que no se engaño, ¿eh? Porque realmente al final de todas estas historias se hizo una tesis, bajo mi dirección ciertamente, y yo conservo algunos compuestos de uranio que, como digo, es que yo, el que los hizo yo, y no sé si otra persona que había al lado. Y que son los siguientes, fijaros. Bueno, como decía, no creo que sea muy emocionante. Este es cis-dicloro-dioxo, o dióxido se dice ahora, ¿verdad? Bis-óxido de trifenil... A ver, que no lo veo. Sí, arsina. Bis-óxido de trifenil de arsina. Igual que antes había hecho y publicado con óxido de trifenil de arsina, pues uno fui a trifenil de arsina porque me parecía bastante interesante. Y aquí sí, aquí sí que pudimos aislar este, el compuesto cis, y vamos a ver dónde está. Este es otro, este es el mismo, el cis. Este es el trans, fijaros, no sé si se ve mucho. Este es el trans, el isómero trans. Bueno, es un poco rarillo esto porque realmente los complejos cis y trans de una especie de uranilo, pues tampoco son tan normales. O sea, que este es trans, sería trans, 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 trans de óxido como siempre, trans de cloro como siempre, vamos. Y luego, bueno, como siempre no, en el cis, pues están los cloros en el cis, ¿verdad? Y luego también trans, los óxido de trifenil de arsina. Bueno, pues esto es un poco los tres compuestos, como digo. Y fuimos capaces de preparar selectivamente el cis y el trans, aunque realmente cuando uno está pensando en complejos con intervención de orbitales f, es un poco más complicado el que haya isómeros cis y transestables, ¿eh? Sobre todo cuando uno tiene ligados molodentados, pero lo conseguimos. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver, el mismo, ¿eh? Esto es el UO2, óxido de trifenil fosfina, BR3. Bueno, preparamos bromuros. Y dentro de bromuros, pues también aquí, fijaros, tiene un colorcillo parecido a un tribromuro que os había enseñado previamente. Bueno, pues aquí tenemos, aquí ya no hay inicios y tras. Este es un tribromuro, ¿eh? Este, UO2, óxido de trifenil fosfina, cuatro veces, ¿eh? Hemos sacado los bromos fuera, ¿eh? Y queda el bromo enganchado como tribromuro, y dentro el dióxido y luego cuatro ligados y demás. Bueno, a ver, este otro dice UO2, ¿eh? Este es el tribromuro, pero con óxido de trifenilarsina. O sea, muy parecido también. Que tampoco lo habíais visto, ciertamente, ¿eh? No sé si es muy emocionante, pero bueno. Y este otro, ¡ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Este también, sí. Es, fijaros, tiene un tono un poquito distinto. Este es el análogo, pero con hexametilfosforamida. Aproximadamente se llama así, hexametilfosforamida, a fin de cuentas, ese adulto. Bien, ¿qué más me falta por enseñaros que no habíais visto? Ah, bueno, cuando fuimos a yoduros, fijaros, aquí aparece algo similar. Aquí tenemos el trioduro, el trioduro de uranilo con el óxido... Sí, este es el trioduro con óxido de trifenilfosfina. Aquí lo tenemos. Bien. Y aquí tenemos el... El, 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 el... Trioduro con óxido de trifenilarsina. ¿Eh? También muy parecido. O sea, sí, esto es todo muy parecido. Ahora, eso sí, emocionante. Además, me he podido en el sentido de que esto no lo ha visto prácticamente nadie. Y luego, para colmo, ya sabéis que al yodo, ¿eh? Se le pega al yoduro todo lo que le da la gana y más. Bueno, pues aquí conseguimos, aunque no lo aislamos, unos heptayoduros análogos. Y como se me acaba el tiempo, os enseño los dos últimos. Y venga, hasta luego. Y perdón por la tabarra. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!